hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri os preguntaréis qué es esto que hay aquí qué es esto qué es esto de qué se trata este vídeo porque se llama la bolsa de los 100 sobres pues se trata de que aquí dentro dentro de esta bolsita hay una gran cantidad de sobres completamente random de cromos de todo tipo y nosotros vamos a averiguar metiendo la mano de qué se trata qué es lo que hay dentro vale esto es un poco como hacer un poco más grande aquella idea que nos trajo en su día un youtuber que ya no está entre nosotros de la comunidad vaya que es analista de cromos un grandísimo youtuber y que nos traía pues unos vídeos sobre qué hay en la bolsa no pues se habría dentro de la bolsa pues tenía unos pocos cromos y los iba sacando poco a poco a este concepto aquí se amplía no se hace mucho más grande porque aquí hay una cantidad enorme de cromos que vamos a ir sacando en diferentes episodios para que os hagáis una idea esto fijaros en el volumen igual aquí en el vídeo no se aprecia demasiado pero si os hago esto fijaros aquí fijaros aquí la locura que hay bueno ya estoy estudiando un poco de pistas de lo que hay aquí dentro pero es que es es que pesa es que esto es una locura es una locura es una locura bueno vamos a abrir vamos a vamos a meter la mano tres veces vamos a sacar tres sobres de como ya os digo completamente aleatorio voy a meter la mano voy a mezclar aquí un poquito y a ver qué es lo que nos sale vale qué es lo que nos sale vamos a meter por aquí y vamos a abrir el primero que es a ver ya está ya he seleccionado y es madre mía las fichas de la liga de mundi cromo del año o de la temporada 97 98 chicos 97 98 estamos hablando de un sobre de fichas de la liga que tiene más o tiene ahora mismo 20 años un sobre de cromos de hace 20 años las fichas de la liga la colección de más calidad de la guía actualidad del fútbol español mundi cromos por campeonato nacional de liga 97 98 primera división esto seguro que algunos de vosotros ya ni siquiera habría nacido cuando apareció esto y la verdad es que me da mucha nostalgia poder abrir un sobre de estos así que vamos a verlo vamos a darnos una vuelta al pasado y vamos a ver qué nos trae este sobrecito que tenemos aquí en esta en esta bolsa bueno vamos allá es que me da pena hasta abrirlo porque el sobre está fijados está perfecto aquí sale el cobacelich de la rosacidad y gabi moya en el valencia ya fijaros y imaginaros hasta dónde llega esto vamos allá hay 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 que no quiero destrozar lo que hay dentro abrimos por aquí se ha quedado aquí un cromo pegado ahí está bueno fijaros que tenemos por aquí tenemos de primer cromo del real zaragoza a gustavo lópez jugadorazo que luego después incluso cogería más fama en el celta de vigo y que los que veis ahora actualmente canal plus o movistar plus etcétera etcétera el día después sabréis que gustavo lópez es colaborador habitual de ese programa ahí está un zurdo buenísimo de grandísima calidad técnica al argentino gustavo lópez ahí lo tenéis con sus estadísticas en la temporada 96 97 y su historial independiente de avellaneda desde el año 91 hasta el real zaragoza 95 96 vale poco más puedo decir fijaros es que es una es una carta tremenda en una grandísima calidad que hacía mundo y cromo de que ya en aquellos tiempos no existía ni adrenalin ni existía mega cracks ni nada sólo había liga este y las fichas de la liga mundi cromo continuamos y tenemos por aquí a beibel radek beibel el checo con el atlético de madrid fíjense la camiseta mitiquísima esa puma bandai que fue cuando el el conjunto colchonero saltó con el título de liga este jugador beibel que se hizo famoso también en la eurocopa del año 96 con aquella república checa que sorprendió el mundo futbolístico llegando a la final contra alemania una selección checa donde había jugadores como pavel nedved jovencísimo karel povorsky peter cova un grandísimo portero que hizo una eurocopa de la hostia y luego después desapareció el mapa del deportivo prácticamente ni jugó donde había como os digo grandísimos jugadores en esa república checa en el año 96 por ese motivo beibel acabó fichando en el atlético de madrid una vuelta por aquí hay 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 spoiler spoiler ojo spoiler es que se han pegado fijaros se ha pegado aquí se ha pegado pep guardiola el entrenador hasta el entrenador del manchester city y que tantos logros y tan conocido que sabéis cómo es pues aquí lo tenéis en su etapa como jugador en el barça pep guardiola ahí lo tenéis carta tremenda ahí está josep guardiola y sala canterano fútbol club barcelona en aquella temporada la temporada pasada 96 97 había jugado 38 partidos los 38 partidos de liga los había jugados no marcó ningún gol pero dio 12 asistencias nada más y nada menos el jugador bueno ahora entrenador pep guardiola fijaros qué carta qué valor puede tener ahora mismo una carta de guardiola como jugador del marzo continuamos tenemos aquí al actual presidente del atletic club de bilbao a josu urrutia vaya vaya sobrecito vaya sobrecito que vaya joyas aquí tenemos con el atletic club de bilbao josu urrutia el actual presidente del club bilbao con la zamarra que bueno ya sabéis que es un clásico del atletic urrutia y aquí vemos que la temporada pasada jugó 37 partidos a temporada anterior 96 97 ahí está continuamos aquí tenemos otro jugador del barça que es juan antonio pizzi el ex entrenador del valencia y creo que ahora actualmente es seleccionador chileno si no recuerdo mal está la selección de chile juan antonio pizzi delantero del barça después de hacer unas temporadas muy buenas con el tenerife aquí está tenerife tenerife valencia tenerife tenerife es su historial y en ese año 96 98 había fichado por el barcelona para ser el delantero referencia del club catalán en la temporada anterior 96 97 ya en el barcelona no de 32 partidos y nueve goles y bueno no está nada mal podían ser más pero bueno no está nada mal juan antonio pizzi con el barça y para terminar josé luís talazar otra leyenda este sí igual seguro no no lo conoceréis mucho pero los que sois de albacete o de aquella zona seguro que os acordaréis de talazar este jugador que creo que era paraguayo ahí no 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 es uruguayo es uruguayo pensé que era paraguayo pero no es uruguayo y bueno montivido uruguay que no sé si es verdad o no igual es un arno es una rata este jugador que tiene una calidad brutalísima con el balón en los pies y tenía un golpeo algunos lanzamientos de falta en el albacete increíbles todo su vida en albacete y al final pues terminó fichando en el racing de santander aquí está josé luís falazar otra leyenda del fútbol español bueno yo creo que a ver a los más jóvenes del lugar seguro que muchos de vosotros nos acordaréis estos cromos pero los que somos un poco más viejos como yo esto es una auténtica joya 97 98 mundi cromo con jugadores como gustavo lópez como pep guardiola el presidente del atletico de bilbao urrutia y juan antonio pizzi ya un sobre sobre tremendo 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 vamos allá vamos a seguir metiendo la mano a ver que somos capaces de cazar estoy haciendo todo a ciegas aquí uy esto es un sobre finito delgadito y estos son stickers de la champions league temporada 2015-2016 de hace dos temporadas de tops está vamos a abrirlo a ver si nos sale algún como especial y tenemos por aquí vamos a ver gilbert imbula del porto yo cancelo en el valencia cuando el valencia juego champions league lleva lleva dos años nefastos de valencia que no no pisa la champions league tenemos aquí a rivalca del dínamo de kiev después armin hosic del dínamo de zagreb y para terminar este cromo conmemorativo de la final del 2008 en moscú la final chelsea 1 manchester y united 1 que ganó el manchester united por penaltis creo que fue el penalti que falló de john terry que se resbaló y mandó el balón por encima del larguero donde defendía van der sar en el manchester united una final bastante bastante mítica bastante histórica pues este contenido un poco menos salseante de este sobre de stickers de la champions league de hace dos años ya 2015-2016 y bueno vamos a por el último sobre como os digo son tres bueno si hay 100 sobres aquí ahora van a 97 así que vamos a tener aperturas para bastante de tiempo vamos allá es que si no si los vídeos hacen se hacen larguísimos se hacen larguísimos y bueno tengo aquí esto a ver esto es mundi cromo también estas son fichas de la liga del año 2003 un poco más llamas modernas en comparación con las anteriores y sale aquí el pipo baraja y lo tenéis con el valencia vamos a ver la colección de más calidad de actualidad el lema es de siempre de que un mundo y cromo aquí vamos a ver teléfono de coleccionista para con nosotros con ellos producto oficial de la lfp los comodines tal y cual vale vale y el precio fijaros en el precio no sé si se aprecia bien en la cámara pvp 25 céntimos de año 2003 25 céntimos se pagaba por un sobre de fichas de la liga ahora estamos pagando 70 así que echar los cálculos vosotros mismos bueno vamos con la última apertura de aquí en la bolsa de los 100 sobres y vamos a ver qué nos sale venga año 2003 nos volvemos atrás en el tiempo y tenemos aún hay central del villarreal y en aquellos tiempos creo que era recién ascendido si no recuerdo mal ahí está internacional llegó sin internacional llegó a tener un par de tomadas de muy buen nivel una y jugó con la selección española luego después bueno pues desaparecía desaparecía pero prácticamente del mapa no este jugador ahí está una y bergar a 10 caballero del villarreal continuamos tenemos aquí a luke pero no es el alber luke del deportivo de la coruña este es otro luke es otro look aquí con el español con el estadio de montjuic de fondo y es juan jose luke jiménez ahí lo tenemos compasado en el sevilla al ético madrid b albacete b y después debutó en el álético de madrid fue jugador de al ético madrid hasta que recaló en el español ahí lo tenéis el jugador sevillano que es la ficha número 612 este debe ser una actualización o un fichaje algo del estilo no que es un número bastante bastante alto para ser un jugador del español seguimos y tenemos aquí a mora del racing de santander mora ahí está moratón jose moratón que como vemos por aquí en aquellos tiempos milito pues toda su carrera en el racing de santander o raci santander como sabéis ahora mismo está en segunda vez lleva un par de años ahí es una vez atascado que no es capaz de subir la segunda división es una categoría dificilísima es un pozo una vez que caes salir es complicadísimo y esperemos ver pronto la raci santander de vuelta a la élite seguimos con más tenemos por aquí del alavés iván alonso delantero uruguayo que marc sin chomar cargoles con el conjunto de mendizo roza y que seguro que recordaréis por esa actuación del equipo en la copa de la web está llegando a la final contra el liverpool esa final histórica vamos aquí daniel iván alonso que jugó en las dos temporadas anteriores 2000-2001 en 2001-2002 en el alavés igualmente iván alonso un gran delantero y seguimos una carta estadio ojo ojo sí señor en mi templo riazor como bien sabéis es mi equipo favorito el deportivo de la coluna aquí tenéis una foto a vista de pájaro del estadio de riazor con se fue reformado creo en año 2000 esta carta es el año 2003 así que nada tenía poco tiempo la reforma de riazor estaba en perfecto estado no como ahora que está un poquito ya viejito el pobre pero aquí lo tenéis el estadio de riazor el deportivo de la coluna con sus datos ahí 35.600 espectadores y el primer partido que se disputó riazor fue el 21 de octubre de 1944 bueno aquí están un poco datos del estadio del conjunto coluñez riazor y por último tenemos un jugador del atlético de madrid a jorge larena el canario aquí con el conjunto colchonero el jugador que en este caso pues había fichado es un 6 número 648 es otro fichaje y viene aquí conforme que la última temporada había jugado en las palmas es un nuevo fichaje del atlético de madrid magnífico manejador del balón con sus regates de jamás de uno en el césped forma una pareja temible con fernando torres en ataque rojo el manco al final el rendimiento de jorge larena no fue el esperado pero bueno ahí con grandísima calidad este jugador del de la base de la unión deportiva las palmas bueno chicos aquí queda el resumen de esta apertura de la bolsa de los 100 sobres hemos encontrado un sobre de champions league de stickers del año 2015 2016 de tops este sobre de las fichas de la liga mundi cromo del año 2003 por aquí y luego después esta joya que son también fichas de la liga mundi cromo de la temporada 97 98 auténtica joya bueno si queréis ver más vídeos de esta auténtica bolsa que está repleta aquí de cromos y de sobres y de bueno no enseño nada más no enseño nada más si queréis ver más ponerlo en los comentarios a ver que si os ha gustado si queréis ver más dejar vuestro like que es la única manera que tengo de saber si puedo hacer más vídeos o no compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego